Todos los miércoles a partir de las 21 horas, toda la actualidad agropecuaria. Agro MP Televisión. Si te lo perdiste en la semana, repetición los sábados a las 20 horas. Mi nombre es Pablo Palmas, ella es la ingeniera electrónica Cintia Bustantini. Y bueno, lo que presentamos en la expo es este sensor que se llama AgroSense, que la solución que nos trae es la de poder relevar de forma extensiva, y con eso quiero decir que en una superficie extendida, y de forma intensiva, o sea, con mucha densidad de puntos, la humedad del... Bueno, en este tractor lo que van a ver es el piloto automático que ya viene incorporado. Salieron los dos tractores a la vez, pero era para estar más sincronizados. Vamos a ver primero este, en el cual el piloto automático incorporado va a trabajar. Puede trabajar tanto en vías curvas como rectas, ¿sí? Y estamos trabajando con un nivel... Presenta una sembradora Pierobon, equipada con monitor de siembra control agro, CAS 5100. Contiene una consola con transmisión de datos Wi-Fi con el implemento. Sensor de control en todas las bajadas de siembras. Manifol, ruedas, puertas y turbinas. Medición en tiempo real de la dosis de siembra. Siembra y satelización variable. Presenta la sembradora de precisión modelo ADX 9.35 para granofilo y soja. Con distribución neumática de insumos tipo Airtil. Y plegado de alas hacia atrás. Hacia adelante, ¿no? Hacia adelante. Configuración de 45 líneas con 21 centímetros. La posibilidad de un ancho de abajo de 45 metros. Proporciona también una regulación de caudal a campo de forma muy precisa. También tiene incorporada una señal de corrección Omnister de Trim. Que le proporciona una muy buena precisión para lograr minimizar la superposición y no dejar zonas sin aplicar. Logrando de esta manera el objetivo principal de evitar la sobreaplicación. Un ahorro marcado en el costo por hectárea de producto aplicado. Esta tecnología ha sido instalada. Buenos días para todos. Mi nombre es Inés García. Estoy gratamente sorprendido por la gente que nos está rodeando. Y en primer lugar quiero agradecer al señor Forte, que está aquí al lado mío. Al señor delegado de INTA regional. Y a todos ustedes eternamente agradecido porque... La verdad que después de las palabras de Eduardo, que da muy poco para decir, ¿no? Pero simplemente para nosotros es un orgullo y un honor compartir los espacios con el INTA. Y creemos que cuando hablamos de rol del Estado activo, que el Estado tiene que estar mano a mano con los privados trabajando. Para crecer todos juntos, no pasa por regalar subsidios a los amigos del gobierno, sino pasa también por hacer aportes. Me parece que más allá de la consultura, más allá de los problemas... Yo sé que estamos viviendo un problema difícil y la consultura está complicada. Ahora tenemos este... Como es nuestro principal cliente, es el mercado interno. Y el mercado interno tenemos que reconocerlo para no fortificarlo. No conozco a nadie. No conozco a nadie que desprece el 90% de sus clientes. Así que nosotros somos... O sea, somos salario real, poder adquisitivo real independiente. Eso es... Todos los miércoles a partir de las 21 horas, toda la actualidad agropecuaria. Programa productivo con notas de interés agropecuario. Si te lo perdiste en la semana, repetición los sábados a las 20 horas. Agro MP, televisión en Bolívar y la zona. Agro ama no tan logístico. Agroinars agropecuario. Agro burn Overwatch. Agro rem mihiro.